¡Hola chicos y chicas! Aquí estamos de nuevo con Realmean Legends en el primer mundo, problemas diminutos y ahora toca aliento de fuego. Y en esta fase hemos decidido jugar con Bárbara. Sin que empezamos, saltamos muy rápido para poder coger al diminuto y vamos allá. Ahora recibiremos lo que es el puño de boxeo, que nos resultará muy útil. Ya lo veremos aquí más adelante. Cada vez que damos a atacar con el hacha, sale el puño a modo de proyectil. Y aquí es donde más lo vamos a usar ahora mismo. Aquí nos llega el dragón con estas caras que me parecen muy, muy graciosas. Aquí lo que hay que hacer es buscar el momento oportuno para atacar, ¿vale? Y mientras tanto lo que tenemos que hacer es esquivar. Esquivamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Asiento el ratos a las bolas, aunque sean un poquito aleatorias. A ver, aquí me ha dado... Bueno, no pasa nada. No atacamos todavía, siempre estamos buscando el momento oportuno, ¿vale? Saltamos la bola y ahora aquí, ahora salto. Puede ser que todavía no está acabado. Protesta, enfada y nos rompe la plataforma. Aquí disparamos rápido al diminuto y saltamos. Aquí lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, ¿vale? Volvemos a esquivar lo que es las bolas de fuego. Aquí. Y bueno, ya me pillo otra vez. Tenemos que ser un poquito más rápido. Es la misma mecánica. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Vale? Y nada, después de esperar el momento oportuno. El momento no llega, ese momento. A ver, volvemos a esquivar. Ahora, ahora, ahora sí. Ahí está. Y otra vez. Se enfada. Y nos vuelve a romper la plataforma. Aquí nos colgamos en la anilla, dejamos que baje un poco para poder saltar, coger el diminuto y saltar rápidamente al cojín. ¿Vale? Ahí está. Bueno. En esta plataforma, según donde nos pongamos, se va a ir balanceando de un lado a otro, según el peso, ¿vale? Entonces, mismo procedimiento. Esquivar y esperar a que el momento oportuno para disparar al dragón. Hay que tener paciencia. Me acuerdo porque no hay prisa. No hay prisa. Arriba. Aquí vamos. Y ahora, ahora es el momento. Ahí está. Y... Ahora sí. Ahora parece que el dragoncito está acabado. Míralo. Purricico. Con la lengua afuera, dándolo tumbos. Caput. Y parece ser que ya llegamos al final. Le damos... A volar. Nunca mejor dicho. Unos diablillos. Unos diablillos. Vemos que tenemos a los tres diminutos. Vamos a ver las copas. Copa de bronce. Copa de plata. El trébol. Y copa de oro. Fase completada. Pues esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos por el canal. Adiós. Adiós.